¡Hola a todos! Hoy os voy a enseñar cómo y dónde hago mi compras de Manalo en Bali. Actualmente yo estoy viviendo aquí, así que trato de cocinar en casa lo más posible, porque me encanta cocinar y crear nuevas recetas. Así que vamos allá. Esta tienda se llama Bali Buda, es una de mis tiendas favoritas aquí. Está en Ubud, donde vivo, pero hay otras tiendas alrededor de la isla. Aquí compré todas las semillas y fritos secos. También tienen muchas cosas horneadas, como magdalenas, pasteles y muchos tipos de panes. Son muy deliciosos, pero la mayoría de las cosas llevan huevos, así que no he probado la mayoría de ellos. Estos tarros son mi cosa favorita de la tienda. Tienen muchas opciones caseras, como las cremas de frutos secos, mermeladas, salsas de tomates, tahini, hummus y muchísimas más. ¡Hola! ¿Tienes esta? ¿Tienes esta? Es el fin. Luego vamos a una frutería local. Siempre cambiamos la tienda según el día, pero lo que sabemos es que la fruta es más barata en cualquiera de los puestos locales. Normalmente compramos bananas y mangos porque son nuestros favoritos y unas dos veces a la semana compramos otras frutas tropicales como papaya, fruta de dragón y fruta de la pasión. Todas estas frutas en Europa cuestan tres veces más que aquí, así que disfruto muchísimo comprándolas. ¿Cuántos son estos son? ¿Por 1 kilo, 70 euros? 70,000 por 1 kilo. ¿Esto será mejor mañana? Gracias, adiós. Adiós. En la primera tienda he comprado limas, almendras, semillas de chía, pasas y pipas de calabaza Y por supuesto mis dos cremas caseras favoritas de cacahuete Y de tahini que está hecha de semillas de sésamo Esta vez compramos poca cosa en la tienda de fruta Unos cuantos plátanos, dos mangos y una fruta roja de dragón Para terminar la compra vamos a este supermercado, se llama Bintang en Ubud Y es el más barato en comparación con las otras tiendas grandes Aquí también tiene muchas frutas pero preferimos comprarlas en las tiendas locales Y puedes encontrar cualquier tipo de vegetales pero algunos no son de muy buena calidad Yo siempre cojo zanahorias, pepinos y berenjenas y algunas veces pimiento verde El tofu es super barato aquí, como 25 centimos por paquete Esta es una de mis cosas favoritas, es como crema de coco y la usamos para muchísimas cosas También encontré esta miel vegana y es increíble Siempre compramos legumbres aunque aquí son más caras que en Europa Luego intentamos meter todo lo que podamos debajo del asiento y el resto lo llevo conmigo Es algo normal en Bali cargar con todo en la moto Y bueno eso es todo, espero que hayáis disfrutado el vídeo Si tenéis alguna pregunta dejadla debajo en los comentarios Y no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal Nos vemos en el próximo vídeo, un beso enorme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!